En este cuento del Marqués de Sade, el autor quiere sin lugar a dudas darnos a entender que antes de juzgar a una persona, hay que oírla y no creer en lo que cuentan o en falsas apariencias. Los hermanos de Emily, creyendo que ella ha faltado al honor de la familia, van a desearle y procurarle una muerte horrible, pero ella va a luchar hasta el final para demostrar su inocencia. Y ya damos comienzo a este cuento que espero que sea de tu agrado. Emilia de Tourville o la crueldad fraterna Nada es tan sagrado en una familia como el honor de sus miembros, pero si ese tesoro llega a empañarse, por precioso que sea, aquellos a quienes importa su defensa, ¿Deben ejercerla a una costa de cargar ellos mismos con el vergonzoso papel de perseguidores de las desdichadas criaturas que le ofenden? ¿No sería más razonable comprender de alguna forma las torturas que infligen a sus víctimas y también esa herida, a menudo quimérica, que se lamentan de haber recibido? En fin, ¿quién es más culpable a los ojos de la razón, una hija débil o traicionada o un padre cualquiera que por erigirse envergador de la familia se convierte en verdugo de la desventurada? El suceso que vamos a relatar a nuestros lectores tal vez aclarará la cuestión El conde de Lux, teniente general, hombre de unos cincuenta y seis a cincuenta y siete, regresaba en una silla de posta de una de sus posesiones en Picardía cuando, al pasar por el bosque de Campán, a las seis de la tarde más o menos a finales de noviembre, oyó unos gritos de mujer que le parecieron proceder de las inmediaciones de una de las carreteras próximas al camino real que atravesaba. Se detiene y ordena a la ayuda de cámara que cabalgaba junto al carruaje que vaya a ver de qué se trata. Le contesta que es una joven de dieciséis a diecisiete años bañada en su propia sangre, sin que, no obstante, sea posible saber dónde están sus heridas y que ruega que la socorran. El conde se apea el mismo enseguida y corre hacia la infortunada. Debido a la oscuridad no le resulta tan poco fácil averiguar de dónde procede la sangre que derrama. Por lo, las respuestas que le da, advierte al fin que está sangrando, por las venas de los brazos. Señorita, le dice el conde, tras haber ayudado a la criatura en que le era posible. No estoy aquí para preguntaros la causa de vuestra desgracia y, por otra parte, vos apenas os halláis condiciones de contármela. Os ruego que subáis a mi coche y que nuestra única preocupación sea para vos el tranquilizaros y para mí el ayudaros. Tras decir esto, el señor de Lux, ayudado por su ayuda de cámara, traslada a la desdichada joven al carruaje y se van. Tan pronto como la atractiva joven se ve a salvo, trata de balbucear unas palabras de agradecimiento, pero el conde le suplica que no hable y le contesta. Mañana, señorita, mañana espero que me contéis todo lo que os aflige. Pero hoy, en virtud de la autoridad, que sobre dos me da solo mi edad, sino también la alegría de poder o seros útil, os ruego encarecidamente que no penséis más que en calmaros. Llegan a su destino. Para evitar cualquier escándalo, el conde cubre a su protegida con un abrigo de hombre y hace que el ayuda de cámara la conduzca a una confortable habitación al fondo de su palacete, a donde va a verla tras abrazar a su mujer y a su hijo, que le esperan a cenar aquella noche. Cuando va a visitar a la enferma, el conde lleva con él a un cirujano. Reconocen a la joven y ven que está en un estado de abatimiento inexprisable. La validez de su rostro parecía casi anunciar que le quedaban apenas unos instantes de vida. No obstante, no tenía ninguna herida. En cuanto a esa debilidad, afirmó, se debía a la enorme cantidad de sangre que había perdido diariamente desde hacía tres meses. Y cuando iba a explicar al conde la causa sobrenatural de pérdida tan prodigiosa, perdió el conocimiento y el cirujano dictaminó que había que dejarla en reposo y conformarse con administrarle reconstituyentes. Nuestra infortunada joven pasó bastante bien la noche, pero durante seis días aún no se halló en condiciones de relatar a su benefactor todo lo relacionado con ella. Por fin, la noche del séptimo día, mientras todo el mundo seguía ignorando en casa del conde que estaba allí escondida y ni siquiera ella misma, gracias a las precauciones que habían tomado, sabía dónde se hallaba, rogó al conde que la escuchara y que, ante todo, fuera indulgente con ella, cualesquiera que fuesen las faltas que iba a revelarle. El señor de Lux tomó asiento. Aseguró a su protegida que nunca perdería la confianza que ella le inspiraba y nuestra hermosa aventurera comenzó de esta forma el relato de sus infortunios. Historia de la señorita de Turville Soy hija, señor, del presidente de Turville, hombre demasiado conocido y demasiado célebre dentro de su profesión para que no le conozcáis. Desde que salí del convento hace dos años nunca había abandonado la casa de mi padre. Tras la pérdida de mi madre siendo muy niña, él solo se encargaba de mi educación y puedo afirmar que no regateaba nada para donarme de todo cuanto pudiera reazar los encantos propios de mi sexo. Las atenciones, los planes que mi padre acariciaba para buscarme el mejor partido posible, incluso una cierta predilección, todo ello, repito, despertó bien pronto la envidia de mis hermanos, uno de ellos, presidente desde hace tres años, acaba de cumplir veintiséis años, el otro, consejero desde hace tanto tiempo, pronto cumplirá veinticuatro. No pensaba que me odiaran tanto como luego he tenido ocasión de comprobar. Como no había hecho nada para merecerlo, yo vivía en la dulce ilusión de que su afecto era igual al que mi corazón sentía hacia ellos. ¡Oh, cielos! ¡Qué equivocada estaba! Salvo los ratos dedicados a mi educación, yo disfrutaba en casa de mi padre de la más absoluta libertad. Como yo era la única responsable de mi propia conducta, él no me imponía nada a la fuerza, e incluso desde los dieciocho años tenía permiso para pasearme por las mañanas con mi doncella por la terraza de las tuyerías. ¡Oh, si no! Por las murallas que estaban al lado de donde vivíamos y de hacer siempre con ella, bien paseando, bien en uno de los coches de mi padre, alguna que otra visita a casa de amigos o familiares míos, con tal de que no fuesen a horas en que una joven no debe quedarse sola en ninguna reunión. De esa funesta libertad procede la causa principal de mis desdichas. Por eso os hablo de ella, señor. Ojalá no la hubiera tenido nunca. Hace un año, cuando me paseaba, como os he dicho, con mi doncella, que se llama Julia, por una sombría alameda de las tuyerías, en las que me sentía más a solas que en la terraza y donde creía que respiraba un aire más puro, se acercan a nosotras seis atrevidos muchachos y nos damos cuenta por las indecentes proposiciones que nos hacen de que nos han tomado ambas por lo que se suele llamar mujeres de la calle. Sintiéndome horriblemente y violenta por semejante escena y sin saber cómo escapar, iba ya a buscar la salvación en la huida cuando un joven al que yo sola solía ver paseándose solo más o menos a las mismas horas que yo lo hacía, a cuyo aspecto inspiraba la mayor confianza, acertó a pasar cuando yo me encontraba en aquella embarazosa situación. —¡Caballero! —grité, llamándole hacia donde yo estaba. —No tengo el honor de que me conozcáis, pero solemos coincidir por aquí casi todas las mañanas. Si me habéis visto alguna vez, estoy segura de que no os cabrá la menor duda de que no soy una joven en busca de aventuras. Os ruego encarecidamente que me deis vuestro brazo para poder regresar a mi casa y librarme de esos bandidos. —¡El señor! ¿Me permitiréis que calle su nombre? Demasiadas razones me obligan a ello. Se acerca enseguida, aparta a los bribones que me rodean, les convence de su error con el alarde de galantería y de respeto con que se presenta ante mí. Toma mi brazo y me conduce rápidamente fuera del jardín. —Señorita, me dice un poco antes de llegar a mi portal, creo que lo más prudente es que os deje aquí. Si os acompañara a vuestra casa tendríais que explicar el motivo. Eso tal vez os acarrearía la prohibición de poder seguir paseándoos a solas. No contéis, pues, lo que acaba de ocurrir y seguir acudiendo como la hacéis al mismo paseo. Ya que eso os distrae y vuestros padres lo permiten, no dejaré de ir allí ni un solo día y siempre me hallaréis. Dispuesto a perder la vida si fuese preciso por enfrentarme a cualquier cosa que pueda turbar vuestra tranquilidad. Una advertencia tan oportuna, un ofrecimiento tan galante, todo ello hizo que mirara a aquel joven con mayor interés del que había creído sentir por él hasta entonces. Vi que tenía dos o tres años más que yo y una figura esprendida y me ruboricé al darle las gracias y, los dardos en sentido de ese atractivo Dios que hoy es la causa de mi fortunio, se clavaron en mi corazón antes de que pudiera impedirlo. Nos separamos, pero creí observar por la forma en que se despidió que yo le había causado la misma impresión que acababa de hacer él en mí. Regresé a casa de mi padre, me cuidé de no comentar nada y a la mañana siguiente volví al paseo de siempre empujada por un sentimiento que era más fuerte que yo que me habría llevado a arrastrar los peligros imaginables que digo que tal vez hacía que los deseara para tener el placer de volver a ser rescatada por el mismo hombre. Quizá os estoy pintando mi alma con excesiva ingenuidad, pero me habéis prometido vuestra indulgencia y cada uno detalle de mi historia os hará ver hasta qué punto la necesito. No será esta la única imprudencia que me veréis cometer ni será la única que necesite de vuestra compasión. Aquel señor apareció en la Alameda seis minutos después que yo y enseguida que me vio se acercó a mí. ¿Puedo preguntaros, señorita? me dijo, si la aventura de ayer ha tenido alguna repercusión o si os ha ocasionado alguna molestia. Le aseguré que no, añadí que había seguido su consejo, que le daba las gracias por él y que me alegraba de que nada fuera a estorbar el placer que sentía saliendo a tomar el aire por las mañanas como lo venía haciendo. Si eso tiene tantos alicientes para vos, señorita, prosiguió el señor en el tono en el tono más comedido. Los que tienen la dicha de coincidir con vos se encuentran sin duda otros muchos más poderosos y si ayer me tomé la libertad de aconsejaros que no hicierais ningún comentario que pudiera dar al traste con vuestros paseos, realmente no tenéis por qué estarme agradecido. Me atrevo a aseguraros, señorita, que no lo hice tanto por vos como por mí mismo. Y mientras decía esto volvía a sus ojos hacia los míos con tal expresividad o señor. Y que un día tuviera que atribuir mi infortunio a un hombre tan dulce. Yo contesté con sinceridad sus palabras. Empezamos a conversar. Dimos un pequeño paseo juntos y se despidió no sin suplicarme que le revelara quién había sido el afortunado como para prestar ayuda la víspera. No creí obligado a ocultárselo. Él me reveló a sí mismo quién era y nos despedimos. Durante cerca de un mes, señor, no dejamos de vernos de esa forma casi todos los días y ese mes, como fácilmente podéis imaginar, no transcurrió sin que nos confesáramos el uno al otro los sentimientos que nos embargaban y sin haber jurado que los profesaríamos siempre. Al fin, aquel señor me suplicó que le permitiera verme en algún lugar menos embarazoso que un jardín público. No me atrevo a presentarme en casa de vuestro padre, hermosa Emilia, me dijo, pues como no tengo el honor de conocerle enseguida sospecharía el motivo que me lleva a su casa y en vez de favorecer nuestros planes, ese paso podría quizá resultar extraordinariamente perjudicial, pero si realmente sois tan bondadosa y os compadecéis de mí tanto como para no desear que muera de dolor viendo que no me otorgáis lo que os pido, yo os indicaré cómo hacerlo. Al principio me negué a oírle, pero pronto fui tan débil que se lo pregunté yo misma. La solución, señor, consistía en vernos tres veces por semana en casa de una tal señora Berzel que tenía una tienda de modas en la calle Arcis y de cuya discreción y honestidad el señor me respondía como de su propia madre. Ya que os permiten ir a visitar a vuestra tía que vive según me dijiste y bastante cerca de aquí, allí habrá que fingir que vais a su casa. Hacerle en efecto una corta visita y venir a pasar el resto del tiempo que tendríais a consagrarle a casa de la mujer que os he dicho. Si preguntan a vuestra tía ella contestará que efectivamente os recibe el día que habéis dicho que vais a verla. Por tanto no hay más que calcular la duración de las visitas y podéis estar completamente seguras de que teniendo confianza en vos como la tienen nunca se les ocurrirá comprobarlo. No os voy a repetir señor todas las objeciones que hice para que desistiera de aquel proyecto y para que se percatara de sus inconvenientes. ¿De qué serviría que os cuente mi resistencia si al fin acabé sucumbiendo? Prometí todo cuanto quiso. Los veinte luises que entregó a Julia sin que yo lo supiera convirtieron a aquella muchacha en cómplice perfecta de sus propósitos y yo no hice otra cosa más que labrar mi perdición. Para que fuera aún más completa para seguir embriagándome por más tiempo y más conciencia con el dulce veneno que destilaba mi corazón engañé a mi tía con un falso pretexto. Le dije que una de mis amigas a quien ya se lo había prometido y que debía contestar en consecuencia deseaba obsequiarme invitándome tres veces por semana a su palco del francés que no me atrevía a decírselo así a mi padre por temor a que se opusiera sino que seguiría diciendo que iba a su casa y le suplicaba que así lo asegurara. Tras alguna reticencia en mi tía no pudo resistirse a mis súplicas. Convenimos que Julia iría en mi lugar y que al volver del teatro yo pasaría a recogerla para regresar juntas. Le di mil besos. Fatal ceguera de las pasiones. Le daba las gracias por contribuir a mi perdición por allanar el camino a los extravíos que iban a llevarme al borde de la sepultura. Por fin empezaron nuestras citas en la casa de la Bercel. Su almacén era magnífico, su casa absolutamente decente y ella era una mujer de unos cuarenta años en la que creí que podía confiar por completo. Por desgracia confié excesivamente tanto en ella como en mi amante. El perfido ha llegado el momento de confesárselo, señor. La sexta vez que le encontraba en aquella funesta mansión cobró tal dominio sobre mí. Hasta tal extremo supo seducirme que abusó de mi debilidad y en sus brazos me convertí en el ídolo de su pasión y en víctima de la mía propia. ¡Pliceres crueles! ¡Cuántas lágrimas me habéis costado y cuántos remortimientos han de desgarrar todavía mi alma hasta el postrer instante de mi vida! Un año transcurrió en esta funesta ilusión, señor. Yo acababa de cumplir diecisiete años. Mi padre planeaba día tras día la conveniencia de un compromiso y podéis imaginaros cómo me hacían estremecer aquellos proyectos. Cuando una aventura fatal vino al fin a precipitarme el eterno abismo en que me hallo. Triste designio de la providencia sin duda que quiso que algo en lo que tuve ninguna culpa sirviera para castigar mis verdaderas faltas para así demostrar que jamás podremos esquivarla que sigue a todas partes a aquel que parece escapársele y que con el acontecimiento que menos se puede imaginar provoca sin ruido ese otro que servirá para su venganza. El Señor me había advertido un día a que cierto asunto inaplazable le privaría de hacer de estar conmigo las tres horas completas que solíamos pasar juntos que, no obstante, acudiría unos minutos antes del término de nuestra cita aunque sólo fuera para no alterar en lo más mínimo nuestros hábitos cotidianos que yo pasase en casa de la Bercel el tiempo que acostumbraba que sin duda por una hora o dos me distraería más que en cualquier caso con la vendedora y con sus hijas que quedándome sola en casa de mi padre yo me sentía tan confiada en aquella mujer que no puse ningún reparo a lo que mi amante me proponía así pues le prometí que acudiría y le rogué que no se hiciera esperar demasiado me aseguró que se quedaría tan libre pronto como le fuera posible y allí fui oh día nefasto para mí la Bercelme recibió a la entrada de su establecimiento pero no me dejó subir a su casa como solía ser señorita me dijo al verme me alegro muchísimo de que el señor no pueda venir temprano esta tarde aquí tengo que deciros algo que no me atrevo a confesarlo a él algo que nos obligará a salir a las dos en seguido un momento cosa que no hubiéramos podido hacer si él estuviese aquí y de que se trata señora pregunté un tanto asustada por ese preámbulo de una tontería señorita de una tontería prosiguió la Bercel pero antes tenéis que tranquilizaros se trata de la cosa más inocente del mundo mi madre se ha enterado de vuestra intriga es una vieja comadre escrupulosa como un confesor y a la que mantengo solo por sus escudos no quiere de ninguna manera que os siga recibiendo yo no me atrevo a decírselo a él pero os voy a decir lo que se me ha ocurrido os voy a llevar enseguida a casa de una de mis compañeras una mujer de mi edad y es que es tan de fiar como yo misma os la presentaré si os cae bien podéis contar al señor que os he llevado allí que es una mujer honrada y que os parecería excelente quedar allí para vuestros encuentros si no os gusta cosa que me costaría trabajo creer como solo habremos estado un momento no le diréis nada de vuestra gestión entonces ya me encargaría yo de decirle que me es imposible seguir prestando os mi casa y ya buscaría ir de mutuo acuerdo algún otro medio para poder veros los dos lo que me decía aquella mujer era algo tan sencillo tan natural la manera y el toro que empleó mi confianza era tan compleja y mi amor tan absoluto que no vi el menor inconveniente en acceder a lo que me pedía no cesó ni por un momento de lamentarse ante la imposibilidad de seguir prestándonos sus servicios yo se los agradecí con todo mi corazón y salimos a la calle la casa a la que me llevaba estaba encima de la misma calle a unos 60 u 80 pasos de la casa de la Berzel en el exterior no vi nada que me desagradara una puerta cochera bonitos ventanales a la calle un aire de decoro y de pulcritu en todo sin embargo una voz misteriosa parecía gritarme desde el fondo de mi corazón que un acontecimiento singular me esperaba en aquella mansión fatal sentía una especie de repugnancia a cada escalón que subía todo parecía decirme ¿a dónde vas desdichada? aléjate de estos siniestros parajes llegamos no obstante arriba entramos en una antecámara bastante acogedora donde no había nadie y de allí pasamos a un salón que se cerró enseguida a nuestras espaldas como si hubiese alguien escondido detrás de la puerta yo me estremecí el salón estaba muy oscuro y apenas se veía para poder cruzar no habíamos dado ni tres pasos cuando sentí que dos mujeres me agarraban en aquel momento se abrió la puerta de un gabinete y vi a un hombre de unos cincuenta años en medio de otras dos mujeres que gritaban a las que me había sujetado desnudarla desnudarla y no la traigas aquí hasta que no esté completamente desnuda apenas me había recobrado de la confusión que me paralizaba cuando estas mujeres me habían puesto ya sus vanos encima y dándose cuenta entonces de que mi salvación dependía más de mis gritos que de mi pavor grité con todas mis fuerzas la Bercel hizo todo lo que pudo para calmarme es cosa de un minuto señorita me decía hacedme este favor os lo ruego y me habréis hecho ganar cincuenta luises arpía infame grité no creáis que vais a traficar con mi honor de esta manera si no me dejáis salir de aquí ahora mismo me arrojaré por la ventana iríais a parar a un patio que es nuestro y a donde os volverían a coger enseguida hija mía contestó una de aquellas miserables arrancándome mis vestidos vamos creedme lo mejor para vos es que os dejéis oh señor ahorradme el resto de esos horribles detalles me dejaron de nuda enseguida ahogaron mis gritos con bárbaros procedimientos y me arrastraron junto a aquel hombre indigno que mofándose de mis lágrimas y riéndose de mi resistencia sólo se preocupaba de asegurarse de la infortunada víctima a la que destrozaba el corazón dos mujeres no cesaron de librarme de aquel monstruo y dueño de hacer cuanto quisiera se contentó con apagar el fuego de su culpable ardor únicamente con abrazos y con impuros besos que me dejaron sin ultrajes en seguida me ayudaron a volver a vestirme y me dejaron en manos de la vercel aniquilada confusa embargada por una especie de dolor sombrío y amargo que vertía sus lágrimas en el fondo de mi corazón dirigía a aquella mujer una mirada llena de furia señorita me dijo terriblemente turbada en la antecámara de aquella funesta mansión me doy perfectamente cuenta de todo el horror que acabo de perpetrar pero os ruego que me perdonéis y por lo menos antes de dejaros llevar por la idea de provocar un escándalo reflexionad si se lo contáis por mucho que le digáis que os han traído a la fuerza es un género de falta que os perdonará jamás y habréis roto para siempre con el hombre que más os interesa conservar en el mundo pues no tenéis otro medio de reparar el honor que os arrebata más que haciendo que me case con vos pero podéis estar seguras de que nunca lo hará si le contáis lo que acaba de ocurrir miserable ¿por qué pues me has precipitado este abismo? ¿por qué me has puesto en una situación en la que tengo que engañar a mi amante o perderle y con él perder mi honor? vayamos despacio señorita y no volvamos a hablar de lo que ha pasado el tiempo vuela pensemos en lo que hay que hacer si habláis estáis perdida si os decís una palabra mi casa seguirá abierta para vos nadie en absoluto os traicionará jamás si podéis seguir con vuestro amante pensad si la exigua satisfacción de una venganza de la que en el fondo me reiría pues conociendo vuestros secretos ya sabría yo cómo impedir que pudiera hacerme ningún daño pensad os digo más de una vez si el pequeño placer de esa venganza podrá compensar de todas las desgracias que os va a carrear dándome entonces cuenta de con qué indigna mujer tenía que habérmelas y consciente de la fuerza de sus razonamientos por detestables que estos fuesen salgamos señora salgamos le dije no me hagáis estar aquí por más tiempo no diré una sola palabra haced vos lo mismo me serviré de vos ya que no podía dejar de hacerlo sin desvelar cierta sinfamia que es importante que calle pero en el fondo de mi corazón tendré al menos la satisfacción de odiarlos y de despreciarlos tanto como os merecéis volvimos a casa de la Bercel cielo santo qué nuevo vuelco me dio el corazón cuando nos dijeron que él había venido que le habían dicho que la señora había salido para un asunto urgente y que la señorita aún no había llegado y al mismo tiempo una de las muchachas de la casa me entregó un billete que había escrito a toda prisa para mí contenían solamente estas palabras no os he encontrado supongo que no habéis podido venir a la hora acostumbrada no pondré feroz esta tarde me es imposible esperaros hasta pasado mañana sin falta aquel billete no me tranquilizó lo más mínimo su frialdad me pareció un mal augurio no esperarme tan poca paciencia todo me turbaba hasta un extremo que me es imposible describiros no podía haber observado acaso nuestra salida haber seguido y si lo había hecho no era yo mujer perdida la Bercel tan inquieta como yo interrogó a todo el mundo le dijeron que el señor había llegado tres minutos después de haber salido nosotras que parecía muy excitado que se había ido enseguida y que había vuelto para escribir aquel billete una media hora después cada vez más inquieta mandé a buscar un coche pero ¿podéis creer? señor ¿hasta qué grado de desfachatez osó llevar su depravación aquella indigna mujer? señorita me dijo al verme salir no digáis nunca una sola palabra de todo esto os lo vuelvo a aconsejar pero si por desgracia llegaréis a romper con el señor creedme aprovechad vuestra libertad para pasarlo bien que eso vale mucho más que un solo amante sé que sois una muchacha como Dios manda pero sois joven y seguramente o tan poco dinero y siendo tan bonita como sois yo podría haceros ganar todo lo que quisierais vamos vamos que no sois la única y hay muchas muy engorotadas que un buen día se casan con un conde o con un marqués ¿cómo podríais hacer vos? y que bien por decisión propia bien por mediación de su gobernante han pasado por nuestras manos como habéis podido comprobar contamos con personas apropiadas para esa clase de muñecas las usan como una rosa las huelen y no las marchitan adiós querida y no pongáis esa cara tan larga pues veis que aún puedo seros útil lancé una mirada de furia a aquella infame criatura y salía toda prisa sin contestarle recogí a Julia en casa de mi tía como solía hacer y regresé a casa no tenía ningún medio de avisar al señor como nos veíamos tres veces por semana no teníamos la costumbre de escribirnos así pues tenía que esperar el momento de la cita ¿qué iría a decirme? ¿qué le podría contestar? si le ocultaba lo que acababa de ocurrir ¿no corría un peligro espantoso si llegaba a ser descubierto? ¿no era mucho más sensato confesárselo todo? todas estas diferentes opciones me tenían en un estado de agitación inexpresable al fin me decidí a seguir los consejos de la percel y convencida de que aquella mujer era quien más interés tenía en el secreto resolví imitarla y no decir nada oh cielos ¿de qué me valían todas aquellas elucubraciones si ya no iba a ver nunca más a mi amante y el rayo que iba a fulminar me sendelleaba ya por todas partes al día siguiente de todo aquello mi hermano mayor me preguntó por qué me tomaba la libertad de salir sola tantas veces a la semana y a horas semejantes voy a pasar la tarde a casa de mi tía le contesté eso es falso emilia hace un mes que no habéis puesto allí los pies bueno querido hermano respondí temblando os lo confesaré todo una amiga mía a la que conocéis bien la señora de Saint-Claire tiene el gusto de invitarme en su palco del francés tres veces por semana no me he atrevido a decir nada por si mi padre no lo aprobaba pero mi tía lo sabe perfectamente con que vais al teatro me contestó mi hermano podíais haberme lo dicho yo os había acompañado y todo hubiera sido más fácil pero sola con una dama a la que nada os une y que es tan joven como vos vamos vamos exclamó mi otro hermano que se había acercado durante la conversación la señorita tiene sus distracciones no hay que estorbárselas ella está buscando un marido y sin duda con semejante comportamiento le saldrán una infinidad los dos me volvieron la espalda con sequedad aquella conversación me asustó sin embargo me parecía que mi hermano mayor se había quedado bastante convencido de la historia del palco pensé que había conseguido engañarle y que no iría más allá además aunque los dos me hubieran dicho mucho más nada en el mundo habría sido tan poderoso como para obligarme a faltar a la próxima cita me resultaba demasiado importante llegar a una explicación con mi amante para que nada en el mundo pudiera impedir que fuera a verle en cuanto a mi padre seguía siendo el de siempre me idolatraba no sospechaba ninguna de mis faltas y nunca me molestaba con pretexto alguno que cruel resulta engañar a unos padres así y como se encarga el remordimiento de sembrar espinas sobre el placer que se obtiene a costa de traiciones de esa clase ejemplo funesto pasión cruel si pudiera itar a conocer mis errores a quienes se encuentran en la misma situación si las penas de mis placeres criminales que me han ocasionado pudieran al menos frenarles al borde del abismo tras conocer mi lamentable historia al fin llega el día fatal salgo con Julia y hago como de costumbre le dejo en casa de mi tía y me acerco en mi coche a toda prisa a la casa de Berzel bajo al principio me extraña el silencio y la oscuridad que reina en la casa no encuentro ninguna cara conocida sale solo una mujer mayor a la que nunca había visto y a la que para mi desgracia habría de ver demasiado en lo sucesivo que me dice que me quede la habitación en donde estoy que el señor enseguida vendrá a reunirse conmigo un frío universal se apodera de mis sentidos y me derrumbo sobre un sofá sin fuerzas para pronunciar una sola palabra apenas he hecho esto cuando mis dos hermanos aparecen ante mí pistola en mano miserable exclama el mayor así es como nos engañas si opones la menor resistencia si das un solo grito morirás síguenos vamos a enseñarte a traicionar a un mismo tiempo a la familia que deshonras y al amante al que te entregabas tras estas últimas palabras el conocimiento me abandonó por completo y cuando recobré el sentido me hallé en el interior de un carruaje que me parecía que iba a toda velocidad entre mis dos hermanos y la vieja que acabo de mencionar con las piernas atadas y las dos manos sujetas con un pañuelo las lágrimas hasta entonces contenidas por el exceso de dolor se abrieron paso en abundancia y durante una hora estuve sumida en un estado que por culpable que pudiera ser hubiese conmovido cualquiera que no fuese uno de los dos verdugos en cuyo poder me encontraba durante el viaje no me dirigieron la palabra yo imité su silencio y me abstuve en mi dolor por fin al día siguiente a las once de la mañana entré en Conci y Nojon llegamos a un castillo situado al fondo de un bosque pertenecía a mi hermano mayor el coche entró en el patio me ordenaron que me quedara en él hasta que los caballos y los sirvientes estuvieran lejos entonces mi hermano mayor vino a buscarme seguidme me ordenó brutalmente después de desatarme le obedecí temblando Dios mío cual no sería mi terror al ver el espantoso lugar que iba a servirme de encierro era una habitación baja sombría húmeda y oscura cerrada con barrotes por todas partes y donde la luz no penetraba más que por una ventana quedaba un espacioso foso lleno de agua esta es vuestra habitación señorita me dijeron mis dos hermanos una hija que deshonra a su familia no puede estar bien más que aquí vuestra alimentación será proporcionada el resto del tratamiento esto es lo que se os dará prosiguieron mostrándome un pedazo de pan parecido al que se da a los animales y como no deseamos hacerlo sufrir por mucho tiempo y por otra parte queremos privarnos de cualquier medio de salir de aquí estas dos mujeres continuaron señalándome a la vieja y a otra por el estilo que habían encontrado en el castillo estas dos mujeres serán las encargadas de haceros una sangría en ambos brazos tantas veces por semana como ibais a ver al señor de la casa de la Berzel ese régimen al menos así lo esperamos os llevará a la tumba sin que os deis cuenta y no nos quedaremos verdaderamente tranquilos hasta que secamos que nuestra familia se ha desembarazado de un monstruo como vos tras estas palabras ordenan a las mujeres que me sujeten y delante de ellos los miserables señor perdonadme esta expresión delante de ellos los desalmados hicieron que me sangraran de los brazos y no abandonaron este cruel tratamiento hasta que me vieron sin conocimiento cuando volví en mí como se felicitaban por su barbarie y como si desearan que todos los golpes cayesen sobre mí un mismo tiempo como si estuvieran encantados de destrozar mi corazón a la vez que derramaban mi sangre el mayor sacó de su bolsillo una carta y me la atendió leed señorita me dijo leed y sabréis a quien debéis atribuir vuestros males la abro temblando mis ojos apenas tienen fuerza para reconocer esos funestos caracteres oh dios santo era mi propio amante había sido él quien me había traicionado esto era lo que decía aquella carta atroz cuyas palabras aún siguen grabadas en mi corazón con trazos de sangre cometí la locura de amar a vuestra hermana mayor y la imprudencia de deshonrarla pero iba a repararlo todo devorado por mis remordimientos iba a arrojarme a los pies de vuestro padre declararme culpable y pedirle a su hija estaba seguro del consentimiento del mío y estaba decidido a ser de los vuestros pero en el momento que adoptaba esa resolución mis ojos mis propios ojos me convencen de que no tengo relaciones más que con una remera que a la sombra de unas citas concertadas por honestos y puros sentimientos se atrevía a ir a saciar los infames deseos del más carapuloso de los mortales no esperéis de mí por tanto reparación alguna señor ya no os la debo ya no os debo más que me abandono y a ella el odio más implacable y el más decidido desprecio os envío a la dirección de la casa donde vuestra hija va a corromperse señor para que podáis comprobar si os engaño al acabar de leer estas funestas líneas volví a caer en el más lamentable estado no me repetía a mí misma arrancándome los cabellos no falaz tú nunca me has amado si el más tenue sentimiento hubiera encendido tu corazón me habrías condenado sin escucharme me habrías creído culpable del crimen semejante conder a ti a quien adoraba perfido y es tu mano la que me entrega la que me arroja los brazos de los verdugos que van a ir haciéndome morir poco a poco día tras día y morir sin que tú me justifiques morir despreciada por todo lo que adoro cuando jamás te ofendí voluntariamente cuando no fui nunca más que la víctima y la engañada o no esta situación es demasiado cruel soportarles algo que está más allá de mis fuerzas y arrojándome bañada en lágrimas a los pies de mis hermanos les supliqué que me escucharan o que hicieran verter mi sangre gota a gota y que murieran aquel mismo instante accedieron a escucharme les conté mi historia pero deseaban mi perdición y no me creyeron solo sirvió para que me trataran aún peor después de abrumarme con insultos tras recomendar a las mujeres que ejecutaran al punto sus órdenes o les iba en ello la vida se marcharon diciéndome fríamente que esperaban no volver a verme jamás cuando se fueron mis dos guardianas me dejaron algo de pan agua y cerraron pero así estaba al menos sola podía entregarme al exceso de mi dolor y me sentía menos desdichada los primeros impulsos de mi desesperación me llevaron a quitarme las vendas de los brazos y a morir perdiendo sangre hasta el último momento pero la espantosa idea de morir sin poder justificarme ante mi amante me atormentaba con tal violencia que no pude decidirme por aquella solución un poco de calma hace renacer la esperanza la esperanza ese sentimiento consolador que surge siempre en medio de los sufrimientos condivino que la naturaleza nos ofrece para compensarlos o atemperarlos no me dije a mí misma no moriré sin volver a verle ese había de ser mi único afán mi única preocupación si sigue creyéndome culpable entonces habrá llegado el momento de morir y al menos moriré sin lamentarlo pues es imposible que la vida pueda tener ya ningún atractivo para mí si he perdido su amor resuelta ello decidí no desperdiciar ninguna de las ocasiones que pudieran liberarme de aquella odiosa mansión hacía ya cuatro días de ese pensamiento me servía de consuelo cuando mis dos carceleros aparecieron otra vez para renovar mis provisiones y hacer que perdiera de paso las escasas fuerzas que me proporcionaban me extrajeron sangre de ambos brazos y me abandonaron inerte sobre el lecho al octavo día aparecieron de nuevo y como me arrojé a sus pies y apelé a su compasión me sangraron de un solo brazo dos meses transcurrieron de esta forma y durante ese piento siguieron extrayéndome sangre de uno de los dos brazos alternativamente cada cuatro días la fuerza de mi temperamento me sostuvo mi edad el ardiente deseo que me embargaba de escapar de aquella espantosa situación la cantidad de pan que ingería para contrarrestar mi agotamiento y ser capaz de llevar a cabo mis propósitos todo esto me ayudó y a comienzos del tercer mes cuando presa de alegría después de taladrar un muro pude deslizarme por la obertura que había practicado una habitación contigua que estaba abierta y escapar al fin del castillo trataba de ganar a pie como podía la carretera de París mis fuerzas me abandonaron entonces por completo en el lugar en que me encontrasteis y recibí de vos la generosa ayuda de mi sincero reconocimiento se agradece tanto como le es posible y que me atrevo a rogaros que no cese hasta verme de nuevo en los brazos de mi padre a quien sin duda han engañado y que no sería nunca tan bárbaro como para condenarme sin dejar antes de que le pruebe mi inocencia reconoceré que he sido débil pero enseguida se dará cuenta de que no soy tan culpable como las apariencias parecen atestiguar y con vuestra ayuda señor no solamente habréis devuelto a la vida a una criatura desdichada que nunca dejará de estaros agradecida sino que habréis devuelto también la honra a toda una familia que creía que le había sido arrebatada injustamente señorita dice el conde de lux tras haber prestado toda la atención posible al relato de emilia resulta difícil no veros y oíros sin sentir por vos el más vivo interés no sois evidentemente tan culpable como pudiera creerse pero toda vuestra conducta revela una cierta imprudencia que no podéis ignorar oh señor escuchadme señorita os lo suplico oíd al hombre que más deseos tiene de ayudaros la conducta de vuestro amante resulta espantosa no sólo es injusta pues debió informarse mejor y veros sino que además es cruel si uno se siente tan receloso como para no desear volver al punto de partida en ese caso se abandona a la mujer pero no se la delata a su familia no se la deshonra no se la entrega sin dignidad alguna a quienes han de ser superstición no se les polea a la venganza así pues culpo de todo sin excepción a la conducta de aquel que amáis pero la de vuestros hermanos resulta aún más incalificable se mide por donde se mide esa troz son unos auténticos vertugos pueden comportarse de esta forma faltas de esa clase no son acreedoras de castigos semejantes las cadenas nunca sirvieron para nada en tales casos se guarda silencio no se priva a los inculpados de su sangre y de su dignidad esos procedimientos odiosos son mucho más deshonrosos para quienes los ponen en práctica que para sus víctimas se hacen acreedores a su rencor provocan un escándalo y nada se ha reparado por preciosa que pueda resultaros la virtud de una hermana su vida de tener a vuestros ojos un valor mucho mayor la honra se puede restituir pero no la sangre derramada así pues esa conducta espantosa que si se elevara una queja al gobierno sin duda sería castigada pero con eso no haría más que poneros a la altura de vuestros perseguidores y hacer público lo que debe permanecer oculto no es eso lo que tenemos que hacer para ayudaros voy a actuar señorita de una forma totalmente distinta pero os advierto que sólo puedo hacerlo con las siguientes condiciones primero tenéis que darme por escrito la dirección de vuestro padre de vuestra tía la de Berzel y la del hombre al que os llevó a la Berzel y segundo señorita tenéis que revelarme sin más requerimientos el nombre de la persona a la que amáis esto último es tan imprescindible que no os voy a ocultar que me sería completamente imposible prestaros mi ayuda sea lo que sea si insistís en ocultarme el nombre que os pido Emilia confusa confiesa por cumplir con el mayor detalle la primera condición y cuando ya ha dado todas las direcciones al conde entonces señor dijo ruborizándose me exigís que os dé el nombre de mi seductor así es señorita sin eso nada puedo hacer bien señor es el marqués deluxe el marqués deluxe exclamó el conde no pudiendo ocultar la emoción que le causaba oír el nombre de su hijo ha sido capaz de algo semejante él y recuperándose de su sorpresa lo reparará señorita él lo reparará y vos seréis vengada os lo prometo adiós la asombrosa turbación que la última revelación de milia acababa de causar en el conde de lux extrañó notablemente a la infortunada que temió haber cometido alguna indiscreción no obstante las palabras pronunciadas por el conde al salir la tranquilizaron y sin entender nada de la relación de todos estos hechos relación que resultaba imposible discernir ignorando dónde se encontraba decidió esperar pacientemente el resultado de las gestiones de su benefactor y las atenciones que mientras tanto no cesaron de prodigarle consiguieron calmarla y convencerla de que su dicha era el único objeto de tanto afán y pudo sentirse plenamente convencida al ver entrar a su habitación al conde cuatro días después de las explicaciones que le habían dado llevando cogido de la mano al marqués de lux señorita le dijo el conde os traigo a un mismo tiempo al autor de vuestros infortunios y a quien va a repararlos rogando de rodillas que no le neguéis vuestra mano tras estas palabras el marqués se arroja a los pies de su amada pero la sorpresa había sido excesiva para Emilia aún no demasiado fuerte para soportarla se había desmayado en los brazos de la doncella que la atendía a fuerza de cuidados pronto volvió no obstante en sí y al verse en los brazos de su amante hombre cruel le dice derramando un torrente de lágrimas qué sufrimientos habéis infringido aquella que os amaba podríais creer la culpable de la infamia que llegasteis a sospechar al amaros Emilia podía ser víctima de su debilidad y de los engaños de los demás pero jamás podría seros infiel oh te adoro exclamó el marqués perdona un arrebato de espantosos celos basados en engaños y apariencias ahora todos estamos completamente convencidos pero todas aquellas apariencias funestas acaso no estaban contra ti teníais que quererme Lux y así me lo habríais creído teníais que quererme teníais que haber prestado menos oídos a vuestra desesperación que a los sentimientos que yo creía dichosa inspiraros que este tiempo enseña a mi sexo que es casi siempre por un amor excesivo casi siempre por ceder demasiado pronto por lo que perdemos el afecto de nuestros amantes oh Lux tal vez me habríais amado más si yo os hubiera amado tanto desde el primer momento me castigasteis por mi debilidad y aquello que debía reforzar vuestro amor en lo que os hizo desconfiar del mío que todo sea olvidado por ambas partes interrumpió el conde Lux vuestra conducta es incalificable y si no os hubierais ofrecido a repararla al instante si no hubiera comprobado esa decisión en vuestro corazón no os habría vuelto a ver en toda mi vida cuando se ama de verdad decían vuestros antiguos trovadores se oiga lo que se oiga se vea lo que se vea en contra de la amada no se debe dar crédito ni a los oídos ni a los ojos hay que escuchar únicamente al corazón señorita espero con impaciencia vuestro restablecimiento prosiguió el conde dirigiéndose a Emilia quiero llevaros de nuevo a casa de vuestros padres pero en calidad de esposa de mi hijo y confío en que no rehusarán unirse a mí para reparar vuestros infortunios si no lo hacen yo os ofrezco mi casa señorita vuestro matrimonio se celebrará entonces aquí hasta mi postre suspiro no dejaría de ver en vos a una querida nuera de quien siempre me sentiría honrado se apruebe o no se apruebe vuestro himeneo Luke se arrojó a los brazos de su padre la señorita de Tourville se deshacía en lágrimas apretando entre la suya las manos de su benefactor y la dejaron sola unas horas para que pudiera recorrerse de una escena cuya excesiva duración hubiera perjudicado un restablecimiento que todos deseaban con tanto ardor por fin quince días después de su regreso a París la señorita de Tourville se encontró en condiciones de levantarse y de montar en coche el conde hizo que se pusiera un vestido blanco análogo a la inocencia de su corazón y nada se regateó para realzar el brillo de sus encantos que un resto de palidez y de debilidad sea aún más cautivadores el conde y ella marcharon a casa del presidente de Tourville que no había sido advertido de nada y cuya sorpresa al ver entrar a su hija fue enorme estaba en compañía de sus dos hijos cuyos semblantes se desengajaron de furia y de rabia ante tan inesperada aparición sabían que su hermana se había evadido pero la creían muerta en algún rincón del bosque y como puede verse se consolaban con la mayor facilidad del mundo señor dice el conde presentando emilia a su padre a vuestros pies traigo a la inocencia en persona y emilia se arrojó al suelo imploró su perdón señor prosiguió el conde y no sería yo quien os lo pidiese si no lo merecieran de verdad por lo demás señor continuó con rapidez la mejor prueba que puedo daros de la profunda estima que profeso vuestra hija es pedirosla para mi hijo nuestros rasgos están hechos para liarse señor y si hubiera alguna desproporción por mi parte vendería cuando tengo para dotar a mi hijo con una fortuna digna de ser ofrecida vuestra hija decidíos señor y permitir que no me despida de vos hasta haber recibido vuestra palabra el anciano presidente de tourville que siempre había adorado a su hija en el fondo era la bondad personificada y que precisamente por las excelencias de su carácter ya no ejercía quienes decían esto eran los trovadores provenzales no los de la picardía su cargo desde hacía más de veinte años el anciano repitió bañando con lágrimas el seno de su querida hija contestó al conde que se consideraba honrado en demasía por semejante elección que todo lo que le afligía era que su querida Emilia no era digna de ella y el marqués de Lux arrejándose a los pies del presidente le suplicó que perdonara sus amores y que le permitieran repararlos todo fue prometido todo se arregló y todo quedó acordado por ambas partes sólo los hermanos de nuestra atractiva heroína se negaron a compartir la alegría general y la rechazaron cuando se acercó a ellos para abrazarlos el conde enfurecido ante semejante actitud intentó detener a uno de ellos que trataba de salir de la sala el señor de Turville gritó al conde dejadles señor dejadles me han engañado de una forma atroz si mi querida hija hubiera sido tan culpable como ellos me aseguraron acaso consentiríais vos en darle a vuestro hijo ellos han turbado la felicidad de mis días al primarme de Emilia dejadles y los miserables se fueron presa de furor entonces el conde reveló al señor de Turville todos los horrores de sus hijos y las verdaderas faltas de su hija al presidente viendo la falta de proporción que había entre aquellas y la indignidad del castigo juró no volver a ver a sus hijos el conde le calmó y le hizo prometer que borraría de su recuerdo semejante conducta ocho días después se celebró la boda sin que los hermanos hicieran acto de presencia pero se prescindió de ellos y no se les echó en falta el señor de Turville se conformó con recomendarles el mayor silencio bajo pena de encerrarles y se callaron pero no lo bastante sin embargo como para no acusarse a sí mismo por su infame proceder al condenar la indulgencia de su padre y quienes tuvieron noticia de esa desdichada aventura exclamaron horrorizados por los atroces detalles que la caracterizan oh justo cielo estas son las infamias que tácitamente se permiten quienes se dedican a castigar las faltas de los demás hay mucha razón al decir que esta clase de infamia son patrimonio de esos frenéticos e ineptos secuaces de la ciega terbis que criados en un estúpido rigorismo insensible desde su infancia a los gritos del infortunio manchados de sangre desde la cuna censurándolo todo y a todo entregándose creen que la única manera de encubrir sus secretas bajezas y sus públicas prevaricaciones es la de hacer al arte de un talante de rigidez que haciéndoles iguales por fuera y a tigres por dentro no tienen otro objeto enlodándose con sus crímenes que infunden respeto a los necios y a hacer que el hombre sensato deteste sus odiosos principios sus sanguinarias leyes y a esos despreciables individuos fin o o o o o o o Amén.